Mami que te pegue el muro, mami que te pegue el muro Entonces mami tú quieres más duro, 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 duro Tú quieres mami que te pegue el muro, duro, 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 duro Entonces mami tú quieres más duro, 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 duro Tú quieres mami que te pegue el muro, duro, 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 duro Entonces mami tú quieres más duro, 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 duro Mami, tú quieres más